Hola mis cielos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un maquillaje que me habéis pedido que os enseñe muchas veces. Un maquillaje muy natural, muy sencillo, muy fácil. Yo la verdad es que no me complico la vida a la hora de maquillarme. Y este maquillaje es básicamente el que utilizo para un día cualquiera. Sirve para todos los días, para ir a la universidad, para ir a trabajar, para salir por la tarde, por la mañana, por la noche, da igual. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar cuáles son los productos que uso, cómo lo hago y vais a ver que es súper, súper fácil. Pero antes de nada deciros que si no me seguís en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi TikTok, no sé a qué estáis esperando porque todos los días subo un montón de contenido relacionado con la moda, del que os podéis inspirar, con el que podéis aprender. Así que si no me seguís, os los dejo por aquí. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, lo primerísimo que hay que hacer antes de nada es hidratar la piel y yo ahora estoy utilizando por las mañanas este serum de niacinamida y esta crema equilibrante. Ambos son de la marca Jorgo B, creo que se pronuncia así, no lo sé. La verdad es que llevo poco tiempo probándolos pero me encanta cómo me dejan la piel, me la dejan súper suave, súper hidratada, me encanta. Como ya me he aplicado estos productos porque me he levantado hace ya bastante tiempo, pues vamos a pasar directamente al maquillaje. Creo que con esta luz se me ve bastante blanca porque es que tengo la ventana justo detrás de la cámara, pero bueno, creo que no estoy tan pálida como parece. Vamos a pasar a lo que es la base o primer que yo realmente lo que utilizo es esto de aquí. Creo que ya os lo he enseñado varias veces, o sea, realmente ya he hecho más vídeos de maquillaje y al final la mayoría de los productos, sobre todo en cuanto corrector, base y demás, es siempre lo mismo. Es una crema hidratante de la marca Glam Glow. Básicamente lo que hace es hidratar pero también iluminar y dar como un efecto como más luminoso a la piel. Lo que hacemos es echar muy poquito en la mano. Yo casi todo lo hago con la mano. Bueno, como podéis ver la verdad es que no se nota excesivamente, pero tampoco quiero que se note, simplemente pues por darle un poco de luz y de brillo a la cara. Y el segundo paso es aplicar corrector. Este corrector es el de Mercadona, creo que ya os lo he dicho también, pero es que a mí los productos de cosmética de Mercadona me flipan. Y el que yo utilizo es el número 2. Entonces, nada, básicamente aplicamos un poco en las ojeras. Yo aplico bastante por aquí porque esta zona siempre se me pone roja, no sé por qué. Y pues en algunos granitos que tengamos. He encendido también la luz porque creo que ahora se ve un poco mejor. Y nada, lo que hacemos es aplicar, como os he dicho, yo casi todo lo hago con las manos y creo que queda bastante más natural porque al final la esponja o la brocha o lo que utilicemos acaba absorbiendo la mitad del maquillaje. Por lo menos las que yo utilizo, desgraciadamente. Vale, pues una vez hemos aplicado todo el corrector y difuminado, vamos a pasar a las cejas, pero simplemente las vamos a peinar con este gel de aquí que es de Catrice. Shaping and Conditioning Mascara Gel y nada, pues eso. Yo antes solía pintarme las cejas para marcarlas aún más y no sé por qué hacía eso, la verdad, porque creo que me favorece mucho más llevarlas simplemente peinadas ya que yo las tengo muy marcadas. Pasamos al contouring. Yo utilizo esta paleta que es de Sephora, bueno, como podéis ver está ya súper gastada, tiene bastantes años, pero por dentro está como nueva, es decir, todavía va para largo. Así que voy a utilizar este tono de aquí y lo vamos a utilizar pues para los pómulos y un poquito para la frente. Tendríamos el contouring en la carita, perdonad si escucháis algo de ruido, pero es que entre que tengo la ventana abierta porque si no me muero de calor y que mi perro está por ahí ladrando, pues a lo mejor se escucha un poco de ruido, así que os pido disculpas. Y nada, vamos a pasar al colorete, voy a utilizar estos polvos de aquí que también son de Catrice, son waterproof y sweatproof, es decir, también por si sudas y demás. Y pues nada, con una brochita, esto sí que lo vamos a aplicar con brocha, voy a dar toquecitos y lo vamos a subir un poco como en diagonal. Creo que me estoy explicando un poco mal, lo siento, pero es que no soy maquilladora, o sea, yo me explico como me entiendo a mí misma. A mí me encanta, pero es que me encanta llevar colorete, o sea, tampoco pasarme, pero sí que me gusta llevar mucho. Y vamos a aplicar un poquito también por aquí, por la nariz, para dar ese efecto como de que nos ha dado un poco el sol sin que nos haya dado. Ahora vamos a pasar a los ojos y es que os digo que este maquillaje es muy sencillo porque es que además vamos a utilizar todo el rato los mismos productos o casi todo el rato. Vamos a volver a utilizar la paleta de Contouring, esta vez con esta brocha que es así un poco más planita. Vamos a usar este de aquí que va a ser un poco como de base o primer para el párpado. Es básicamente para sellar un poco el corrector y tapar las venitas, que a mí se me marcan un montón. Y una vez hemos hecho eso, pues con el que hemos utilizado antes, que es así como más oscuro y con esta brocha que es como más redondita, vamos a aplicarlo en la cuenca. Ya tendríamos un poco lo que es la sombra así marroncita en la cuenca del ojo, que es básicamente los polvos de contouring y bronceado. Y con el iluminador y esta brocha que es así un poco como asimétrica, vamos a aplicarlo en el párpado móvil. Y lo que hago es darlo así como a toquecitos para que se note el brillito. Vale, pues ya estaría, tampoco se nota muchísimo, pero sí que le da un poco más de luz a la mirada y al ojo. Y la verdad es que es gracioso porque tengo muchas paletas de sombras, pero muchas, pero al final para el día a día siempre acabo utilizando las mismas cosas y dándoles diferentes usos a los mismos productos. Entonces, bueno, vamos a volver a utilizar el iluminador, pero esta vez para su función original, que es la del rostro. Y vamos a aplicar un poco con este lado de la brocha, pues lo típico, un poco en los pómulos y en la nariz. Se me olvidó deciros que el iluminador es de Sephora, no sé si lo seguirán vendiendo porque también tiene bastante tiempo, pero ya os lo he dicho muchísimas veces, estoy enamorada de este iluminador, de verdad. Ahora vamos a hacer una especie de eyeliner, pero muy natural y muy sutil, así en color marroncito. Y vamos a utilizar esta paleta de sombras, es de Revolution y nada, me la compré en Primora hace ya también bastante tiempo. Y vamos a utilizar este color de aquí. Básicamente lo que hago es utilizar esta brochita, que por un lado es como un peine de cejas y por otro lado pues tenemos esto de aquí. Y nada, cogemos un poco. Estiramos un poco y aplicamos, pero de manera, pues eso, muy sutil, muy delicada. Ya tendríamos un poco lo que es el eyeliner, que tampoco está muy definido, es simplemente para darle un poco más, yo creo que profundidad al ojo quizás. Y vamos a pasar al Rimmel, yo utilizo el de Mercadona, también os lo he dicho muchas veces, es el Rimmel que más me gusta. Creo que no hay ninguno como este y además es que es barato, entonces todo bien. Y nada, vamos a aplicar únicamente en las pestañas de arriba. Yo evito poner Rimmel en las pestañas de abajo porque creo que lo que hace es como agrandar el ojo y a mí me gusta más el efecto así como cat eye o tipo sirena, creo que se llama así. Entonces también lo que hago es poner bastante énfasis en las pestañas de aquí, de la esquina, para que quede como más volumen en esta parte de aquí y no tanto en la parte de aquí o hacia abajo. Por último, el momento más esperado que es el tema del pintalabios porque me lo habéis preguntado muchas y no me extraña porque este pintalabios a mí también me encanta. Entonces primero lo que vamos a hacer es utilizar un perfilador. Yo utilizo este de Essence que se llama Soft and Precise y bueno, es un tono así como nude, es que no tiene número, así sí tiene, es el 203. Lo que vamos a hacer, que le tengo que sacar punta, es perfilar el labio. Voy a utilizar el espejo porque así me veo como más de cerca. Y además de perfilar el labio, lo que suelo hacer es rellenar un poco por las esquinas porque al final eso lo que hace es dar como un efecto más de volumen. Y una vez hemos perfilado los labios, vamos a utilizar este pintalabios fantástico. Creo que os lo enseñé bien en el vídeo del blog Limpiando mi habitación. Es un pintalabios de Kiko, es el número 136 y se llama Go Summer Emotion Creamy Lipstick. Entonces, como su propio nombre indica, lo que hace es dar un efecto así súper cremoso. Mirad qué bonito es el color y simplemente vamos a aplicarlo de manera normal. Y por último, lo que vamos a hacer es aplicar un mist. Yo utilizo este de Caudalie que huele genial. Y nada, agitamos. Y lo que hace es básicamente fijar el maquillaje y además te da un toque así como más fresco. Y pues ya estaría. Este es el maquillaje que me habéis pedido tantas veces y que yo utilizo para el día a día, para cualquier cosa. De verdad es que sirve para todo porque es muy natural y muy fácil de hacer. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Y si os ha gustado, por favor, no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.